Volar Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Del blue Dipinto de blue Felice Estar en azul Y volando, volando felizo Me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras ya en el mundo saliendo del paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volar Volar Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Del blue Dipinto de blue Felice Estar en azul